Música Bienvenidos al canal complaciendo paladares, soy Claudia y hoy prepare tacos de tripa Los invito a que me acompañen a ver el video de como los hago Estos son los ingredientes que vamos a ocupar 3 libras de tripa, sal, agua la necesaria, aceite el necesario Entonces lo único que vamos a hacer es a lavar, primero a limpiar la tripa Aquí ya está limpia, la vamos a poner en una olla Y ahí a la olla le vamos a poner agua hasta que se cubra nuestra tripa Y le vamos a añadir un poco de sal La vamos a dejar cociendo por aproximadamente media hora a 45 minutos Hasta que esté blandita Y posteriormente ya cocidas las vamos a sacar y las vamos a escurrir Y en un sartén vamos a poner un poquitito de aceite Y vamos a poner ahí a que se doren nuestras tripas A que agarren un doradito Ya después de eso solamente hay que sacarlas, picarlas muy bien para formar nuestros taquitos O si cuentas con un asador pues puedes asarlas y omitir el paso de freírlas Pero esta es otra opción para si no tenemos un asador o si simplemente no queremos hacerlas afuera A continuación la preparación de tacos de tripa ¡Gracias! ¡Gracias! Como vieron pues ya se frío se frío la tripa Y hace al gusto de ustedes lo doradito que lo gusten Y ahorita estos son unos acompañantes que le vamos a poner Un poco de repollo, pico de gallo, una salsa verde Y unos pepinos para acompañar Aquí está como nos quedaron los tacos de tripa Como vieron pues nada de complicados de hacer Pues en esta ocasión están acompañados con salsita, pico de gallo, repollo Que no falte nuestro limón y unas rodajas de pepino Espero la receta les agrade de la manera que la hice Abajo en la cajita de información estarán los ingredientes Y todas mis redes sociales en las que me pueden encontrar Les agradezco su suscripción Y si les gustó la receta, compártanla Recuerden que cocinar es fácil y divertido Nos vemos para la próxima receta Cuídense y hasta luego Chau Chau